Mi nombre es Benzahil Vargas Taquinaz. Me tocó que venirme por acá para Bogotá, porque se me iban a llevar mis hijos para la guerrilla, y entonces me vine por acá para Bogotá y por acá estoy trabajando. Lo que quería yo era que me los llevara el ejército, y a los dos años me los llevaron. Y pues gracias a Dios salieron bien, y uno de ellos salió mal del ejército, y me iban a hacer una cirugía en el pie, y le hicieron una cirugía, y él quedó pues bien, cogea, pero gracias a Dios está trabajando. Y entonces, y a mí en estos días, hace dos años, me dio un derrame cerebral, y estoy con una capacitación que están dando en Altos de la Florida para sembrar hortalizas, y entonces ahí la voy llevando.